¡Bravo, Ninel! ¡Venga de ahí! Gracias a Teletón que hizo posible que José Mario estuviera también aquí esta noche. Para realizar mi sueño ¿qué haré? ¿Por dónde empezar? ¿Cómo realizaré? Tu tan lejano amor, lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te di mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo tú y nadie más. Y me duele al pensar que nunca me hacerás de mi enamorarte. Mira que el viaje de mí te enamores yo. Te voy a hacer feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti. Te voy a hacer feliz y con puro amor. Amor, el amor es tú, veré por ti, de una vez la luz de mí. Amor, el amor a ti, veré por ti, de una vez la luz. Ay, gracias. Un aplauso fuerte para José Mario, por favor. Gracias. Que me hizo mi noche. Gracias.